De los 50 municipios del estado de Puebla en los que fue declarada la alerta de violencia de género contra mujeres, en 8 de ellos se han cometido más del 85% del total de los delitos de trata de personas en la primera mitad del 2023. Esto ubica al estado de Puebla en el quinto lugar a nivel nacional en este delito. Con un total de 34 actos ilícitos de este tipo de enero a junio del 2023, el estado de Puebla se colocó como la quinta entidad a nivel nacional con el mayor número de casos de trata de personas según cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que publica cada mes. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, en el primer trimestre del 2023 el delito incrementó 70% en el estado de Puebla, ya que entre enero y junio del 2022 fueron contabilizadas 20 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, a decir de Liga BIM, en los ocho municipios de la Declaratoria de Alerta de Género, en contra de mujeres se acumularon 29 de los 34 casos de personas. De estas cifras, 75.8% de delitos se percataron solo en la capital poblana, esto es porque en la ciudad de Puebla se registraron 22 casos de trata de personas, mientras que en San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y Zucar de Matamoros, Cuautlán, Singo, Chignahuapan y Tlatlahuquitepec se cometieron uno en cada uno. Gracias por ver el video.